Hace pocas semanas, específicamente el 20 de mayo, conmemoramos lo que es el Día Mundial de las Abejas y precisamente en este programa nos comprometimos a realizar una entrevista para conocer cuál es la realidad de esta especie animal que es muy importante en los cafetales, en nuestra región y por supuesto también para la miel que todos consumimos en nuestras casas. Para conversar sobre este tema me acompaña por acá el apicultor Rodolfo Fonseca, quien es acá de la zona de Santa Marta de Tarrasú. Con él queremos conocer un poco cuál es la dinámica de las abejas en este momento, qué papel tiene también en todo lo que es el cultivo de café, cómo podemos potenciar que ellas se desenvuelvan en un ambiente natural y también qué cosas se están realizando de forma negativa y qué perjudica precisamente a esta especie. Así que, don Rodolfo, un placer que nos acompañe por acá en Copetarrasú hoy para conversar un poco de lo que es la apicultura aquí en la región, que ha sido una actividad que se ha caracterizado también en la zona de Los Santos y que definitivamente tienen muchos retos que enfrentar en este momento. Entonces, don Rodolfo, quisiera tal vez que me hablara en términos generales cómo inicia usted en este tema de la apicultura y si nos cuenta en términos generales qué se debe tener o qué aspectos tomar en cuenta para desarrollar un emprendimiento como este y ya usted en algunas imágenes de apoyo podrá observar un poco más de lo que nos presenta don Rodolfo por acá. Entonces, primero agradecerle por el espacio y cuéntenos un poco cómo se da el inicio suyo en la apicultura, don Rodolfo. Bueno, en esta propiedad donde estamos aquí, el dueño tenía unas abejitas, ¿verdad? Y de ahí ya él decía que se le hacía difícil mantenerlas con un señor de por aquí de Higuito de San Parados, que es hermano. Y entonces ya a él también se le hacía difícil venir desde allá para manejar las colmenas. Entonces decidí entrarle. Porque como dicen, la familia nosotros, mi papá antes, le gustaban las abejas, incluso cogían las colmenas y las guindaban como en unos árboles. Era vacilón, no es como ahora, ¿verdad? Que las pone uno en el suelo. Y entonces de ahí, un día me dijo, usted no quiere dejarse esas abejas. Yo iba a ayudarle a veces, pero yo veía que era duro, ¿verdad? Picaban mucho. Entonces, este, resulta que le digo, hey, no, voy a ir con usted para ir viendo cómo está el asunto, ¿verdad? Y de ahí me fue gustando. Hasta el momento de ahí, tengo como 20 años de, ¿verdad? Estar en la actividad. Don Rodolfo, ¿qué elementos se necesitan para, pues, establecer, pues, colmenas acá en la región? ¿Qué características, pues, busca usted y que la experiencia también le ha dado, pues, ese conocimiento, ese bagaje? Bueno, para tener colmenas, como dicen, lo primero que hay que buscar es un sitio, este, el que vimos aquí, ¿verdad? Hace un ratito, donde no le pegue mucho el viento. Ojalá no llevar las lomas, como dicen, mejor en lo bajo. Trabajan mejor porque, digamos, ellas van a salir a recoger y es más fácil para ellas venir llenas, ¿verdad? Que subir llenas a donde está la colmena arriba. Entonces, ¿verdad? Ahí uno le busca ese tipo de lugares para que no tengan que batallar tanto, ¿verdad? Y, bueno, ahí vamos, como dicen, haciéndole. Ah, bueno, perdón. Las distancias también son muy importantes. Ahorita Senasa le está dando a uno 800 metros, de 800 metros a un kilómetro, ¿verdad? Hay una casa de habitación por motivo de que a veces hay colmenitas más bravas, ¿verdad? Tipo africanizadas, pero, este, como le digo, eso va en el apicultor a la hora de manipular esas abejas. Usted no se va a poner a manipular unas abejas a las 10 de la mañana, sabiendo que está la carretera cerca o que hay casas. Entonces, usted tiene que trabajar después de las 3 de la tarde, cuando ya todas las abejas regresaron y ya, o sea, no van a salir a... Bueno, esa es, así he usado yo la técnica para trabajar, incluso estas donde están, porque aquí, ahí pasa la gente, ¿verdad? Pero ellas, ya después de las 3 de la tarde, yo saco la miel y no ha habido problema. Don Rodolfo, con esto pues también hay muchos mitos o pues se habla a veces, por ejemplo, de que ustedes como apicultores se acostumbran a veces a lo que es la picada de la abeja. Este, y pues nosotros que venimos por primera vez, pues que tenemos que andar con un poquito más de cuidado. Exactamente, ¿qué tan real es eso? He visto que también hay apicultores que ya, pues no necesitan traje como para ir y hacerles el mantenimiento, pero háblenos sobre esa realidad que ustedes enfrentan. Bueno, vea, ir a las colmenas, para mí, ¿verdad? Yo hablo para mí, y que no, por lo menos unas 5 o 6 que lo piquen, o sea, no fui. Pero para nosotros, bueno, en mi caso a mí la abeja no me hace nada, me puede picar en la cara, donde sea, duele, porque sí duele el piquete, ¿verdad? En ciertas partes de la cara. Pero, este, de y no, no me afecta, no me da ningún efecto, ¿verdad? Entonces, pero, este, para las abejas lo primero que uno tiene que, ya cuando usted ve que va ahí sin manos, las manos sin guantes y eso, ¿qué es lo que pasa? Que es que uno se ha hecho ya muy confianzado con ellas. Y hace un tiempo lo mencionaba William Mora, por cierto, que no nos confiáramos, porque, de ahí, nosotros dejamos el apiario 15 días o 22 días o un mes, no sé. Y, de ahí, en ese momento puede venir un hombre africanizado y agarra y se mete en una colmena, las más débiles, y la matan, porque viera que esa abeja tiene buen temperamento. En ese aspecto, digamos, en ese campo de la africanizada, con esta, la fuerza viene y ya usted sabe, es la naturaleza la que manda. Entonces, sí, ahí es donde hay que tener cuidado. Si yo vengo aquí y hay un africanizado por ahí, ¿verdad? O dejé una caja por ahí puesta, ¿verdad? Que a veces nosotros ponemos, qué sé yo, les llamamos trampas, porque andó un hijambre ahí y empezaron a buscar, se encontró una caja y llegó y se metió. Entonces, ¿verdad? Pero a veces llegan africanizadas y le pegan sustos a la gente. Perfecto. No, y eso yo creo que este es un tema, un mito, una realidad, pero creo que, pues, en la actividad como general de la apicultura, pues, deben de haber muchos más. Tal vez, don Rodolfo, si me comenta, ¿qué elementos hay que tener en cuenta para conformar una colmena? ¿Dentro de cuánto tiempo, cómo se da la producción de la miel y dentro de cuánto tiempo, pues, ya ustedes pueden ir a sacar lo que es el producto final de estos animales que son tan importantes para la naturaleza? Vea, para confeccionar una colmena, lo primero que ocupas es una cajita, como dicen, higiénica, bien limpia, los marcos, ojalá nuevos, cera nueva. Entonces, por ejemplo, de las mismas colmenas que uno tiene, si quiere uno hace otra. Saca ahí cinco marcos, bueno, demanda de que uno tiene que llevar miel, el otro polen y el otro cría. Y entonces, ya ahí usted le, esa colmena, cuando la hace, digamos, bueno, hay que empezar por hacer una reina primero, ¿verdad? Cuando usted va a hacer una división de esas. Pero, este, si ya usted tiene la reina, ya ha hecho el trabajo de las reinas, este, usted ya cuando van a ser la reina, entonces usted dice, ok, voy a hacerme un nicho. Nosotros le llamamos, bueno, sí, algo así, o, este, colmenitas de cinco marcos, ¿verdad? Que son con las que uno inicia siempre. Entonces, ya cuando esa colmenita tiene esos cinco marcos, usted metió tres con, 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 eh, miel, polen y hijos nuevos, ¿verdad? Pequeñitos, entonces, como decía, hambre, ya va a empezar a trabajar. Luego alimento y mete cera estampada, ¿verdad? Para que ya empiecen a, ellas a trabajarla y entonces va creciendo. La colmena hace ya los cinco marcos. Entonces, ya, qué sé yo, más o menos ahí por noviembre, si está bien, bien bonito, ¿verdad? Entonces, uno lo que hace es que ya los va pasando a caja grande, digamos, la estándar, que es la de diez marcos, ¿verdad? Entonces, ya ahí estaríamos metiendo de cinco a diez marcos, ¿verdad? Pero hay que cambiar de caja. Y lo mismo, ¿verdad? Hay que alimentar bastante para más o menos ahí en diciembre, ya dejar las queditas. Porque ellas ya han trabajado la cera, ya han estirado la cera que le hemos puesto. Entonces, ya ellas están preparadas por si afuera ya hay recolecta, ¿verdad? De miel, ellas se van a ir a traer para ir poniéndole a la cajita, ¿verdad? Eso antes se daba que ya uno más o menos ahí, 28 de diciembre, por ahí usted veía las colmenas y tenían miel. Pero ahí, como ha variado tanto, ¿verdad? Los tiempos, los climas son diferentes. A veces las floraciones se van muy, ¿verdad? Muy largo, digamos. Puede ser que la abeja empiece a trabajarle a usted ahí de a mediados de enero a febrero. Tal vez se dispiertan unas, ¿verdad? Ya usted mencionaba, don Rodolfo, lo que es el tema de la abeja reina. ¿Cómo se identifica la abeja reina y cuál es la función que cumplen dentro de la colmena? Bueno, la abeja reina se identifica porque es la abeja más grande, ¿verdad? Que hay. Sí, ella, este, en lo que se desempeña en la colmena es de poner huevos, ¿verdad? O sea, de agrandar la colmena. Ahí, bueno, en lo que hemos andado, en esto de las abejas, hay gente que trae las reinas ya fecundadas, ¿verdad? Pero la mayoría, bueno, yo he trabajado casi la mayoría, sí, como dicen, a natural. Si meto reinas en la colmena, ellas, pues, van a salir solas a encontrarse, como dicen, a fecundarse. Entonces, de ahí ya eso lo trabajo, bueno, así trabajo yo, ¿verdad? Porque hay gente que sí ya las trae, ¿verdad?, fecundadas, entonces las pone a poner ahí. Y ahí es donde también el problema a veces, digámoslo, para muchos es problema, para mí mejor que la africanizada, ¿verdad? Porque lo que les decía cuantada, por el cámaras, que la africanizada es más fuerte. Entonces, de ahí, una colmena de esas, si la reina mía se fecundó de africanizada, pues, de ahí, y esa colmena, viera, levanta rápido. Trabajan muy bien, la gente no las quiere por agresivas, pero para mí son los mejores, ¿verdad? Tal vez, ya cambiando un poco con lo que es la realidad actual, y, pues, cuánto ha cambiado también la actividad conforme ha pasado los años, Don Rodolfo, si me comenta, pues, qué tan, qué tantas variantes han surgido desde que usted empezó a, pues, a emprender con este negocio, con el tema de la apicultura, a la actualidad que hoy, pues, ustedes tienen aquí en la región y a nivel nacional, a nivel general, ¿qué podemos decir como retos o cambios significativos que ustedes han notado? Bueno, de ahí, cambios, tenemos un montón ahí, como dicen, ¿verdad? Pero, el asunto es este, se ha devaluado tanto, digamos, la colecta de las abejas de la miel, en los tiempos, ya le digo, tengo 20 años, y cuando nosotros teníamos, por decirle ahí, hace 18 años, es que una colmena le producía a usted 80 kilos, y se ha ido degradando y degradando hasta el momento que, ahí, ya le digo, a veces le agarramos, puede decir, son 8 marcos, andan ahí en 10, 12 kilos, ¿ve? Entonces, ya es muy notable, digamos, el problema que existe. ¿Cuál es el, qué podemos identificar como, como causa de, de esa reducción tan considerable en cuanto a la cantidad de miel? Bueno, ¿cuál ha sido el problema? Hablemos del cafecito, gracias a Dios lo tenemos, pero, ¿qué pasa? Que hemos ido, cuanto pedacito de tierra ha habido, lo hemos, para meter café. Entonces, ¿qué pasa? En un cafetal, ahorita usted va, y usted nos encuentra una mata de monte en un cerco. Entonces, ¿cómo va? Va a vivir una abeja. Ella vive del polen. Yo, digamos, he hablado con muchos amigos que tengo, incluso, como yo andaba en esto del ciclismo, hicimos una campaña, unos años, de todas las frutas que íbamos comiendo, echar las semillas, las guardábamos y las secábamos en la casa, para irlas desparciendo por donde pasábamos, ¿verdad? Esto es una manera, ¿verdad? Decíamos nosotros. Bueno, pero no fue mucho tiempo lo que lo hicimos. Pero, como le digo, el problema ha sido, más que todo, es de la agricultura. Porque, por el café, todos queremos sembrar maticas de café, y ahí es donde es el problema, porque necesitamos limpiarlas. Nunca hay una hierba, vea, yo ahorita estoy trabajando en un cafetal, y hablamos mucho de eso. Entonces, yo, a veces veo unas floreas, incluso veo abejas, y yo llamo a la dueña, le digo, venga acá, vea usted. Y nosotros, ¿qué ir a echarle hierviz y a ese monte? ¿Por qué no hacemos esto? Pero, démosle chance que pase toda esa florea, que ya las abejas no ocupen de eso. Y entonces venimos y aplastamos ese monte, y le volvemos a dar otro proceso hasta que venga la otra floración. Cuando ya las abejas limpiaron, entonces, y así vamos. Pero, como le digo, son en pocos lugares que se puede hacer eso. Y así todos lo hiciéramos, pero sería genial, ¿verdad? De hecho, don Rolf, usted mencionaba que también se puede trabajar complementario, o así es, digamos, de la producción de café, algo que beneficie también a las abejas. No sé si es el uso de agroquímicos también, de forma exacerbada, la que provoca también una reducción en la cantidad de abejas, si es este un problema que se ha detectado también. De ahí, eso lo hemos venido viendo desde hace tiempos. Aquí es, digamos, las malas prácticas, yo digo, dentro de la agricultura. Pero, de ahí, no sé a quién le tocará, ¿verdad?, regular esto. Porque, yo digo, los productos ingresan, pero el que lo va a echar es el que debe de ver. Bueno, me parece a mí, ¿verdad? Si es apto echarlo o esperar. Yo pienso que en una floración difícilmente uno tiene que decir, no, no, ¿qué me voy a meter? Yo voy a contaminar, ejemplo, porque aquí van a venir estas abejas, ¿verdad? Y es así, es así. Ustedes ven un árbol de huitite, por decirlo así. Cuando eso florea, usted dice, ahí se vino todos los apiarios para este palo, este árbol. ¿Y qué pasa? Que ahí llegan, pero ahí nadie atomiza ni le hacen nada a ese árbol. Pero en una mata de café. Entonces, si nosotros reservamos ese espacio en floración de café o en floración de aguacate, y le damos tiempo que esos obreros que trabajan de gratis, dicen, mientras uno duerme, le dejamos ese espacio y una vez que pase ya la floración, pues de ahí las abejitas se van, vanzanas y entonces, ¿qué pasa? Que usted puede regresar a la actividad y curar sus maticas y sus árboles de aguacate. Bueno, ese es mi criterio, ¿verdad? De hecho, es tal vez como buscar el tiempo ideal donde no influye ni en el tema de las abejas, ni tampoco va a influir en el tema del café. Quizás la recomendación suya, don Rodolfo, es ajustar como esas aplicaciones que se dan y que son súper necesarias también en el cultivo, pero para hacer o respetar ese espacio de desarrollo, de trabajo que tienen las propias abejas. Correcto. Yo digo que si hacemos esas prácticas, serían las prácticas más excelentes que se pueden hacer dentro de la agricultura. En mi caso, yo ya lo he analizado y he conversado con los compañeros que también tienen abejas y yo creo que ya este año desaparezco. Digo, no, pero, vea, si no es negocio, porque ya le voy a decir, negocio no es, no es. ¿Por qué? Y si nosotros vamos a vender una miel, el kilo lo venden a un precio, digamos, nosotros nos reciben la miel a un precio muy bajo. Y, ok, ya en el mercado tiene otro, pero entonces nosotros no los estamos beneficiando en nada. Ahorita el beneficio que yo quiero darles a la naturaleza, honestamente, porque, digamos, estas abejitas ya están empezando, estamos alimentando. El año pasado se alimentó con una especie de alimento diferente al azúcar, ¿verdad? Porque nosotros usamos el azúcar y trajimos una que se llama fructosa, que es una, como le dijera, es más dirigible para el estómago de la abeja porque ella no tiene que quitarle la, como se llama, la sacarosa, ¿verdad? No es lo mismo. O sea, el azúcar ella tiene que hacerle un proceso y ella se va a dañar del estómago solo por eliminar eso. En cambio, la fructosa va directo. O sea, es un alimento más directo y se ve que trabaja muy bien. Claro, el precio ya también va muy elevado. El año pasado se hizo porque nosotros, como dicen siempre, con la fe, impuesta en que todos los años se va a mejorar, pero no, difícilmente, más bien, este año fue cuando la zona, por decirlo así, se quedó sin abejas. De hecho, don Rodolfo, no sé si tal vez desde su criterio, desde sus palabras, considera que la actividad de la apicultura ha venido reduciéndose cada vez más aquí en la zona de Los Santos y no sé si a nivel país, a nivel general, mencionaba que usted, pues, fuera de micrófonos, en algún momento lo que era el abastecimiento de la miel se daba, pues, únicamente con producción nacional. Sin embargo, pues, ahora vemos que también hay importación extranjera y quizás la calidad de la miel no es la más indicada. Y ahí, como le digo, eso es lo que difícilmente uno dice, bueno, si teníamos calidad de miel y todo eso, ¿por qué no tratamos de cuidar, verdad? Ahora tenemos que traer mieles de afuera, no le voy a decir que son malas, ni mucho menos, pero yo pienso que la calidad de miel era la que teníamos nosotros aquí, ya la que viene, pues, verdad, hay que atenerlos a comprar lo que sea, porque ahí el consumo va a seguir. Ya tal vez como un consejo ir terminando un poco esta entrevista, agradeciéndole, por supuesto, este espacio. Don Rodolfo, ir a comprar el miel a veces es complicado, no sabemos qué miel nos están ofreciendo y probablemente, pues, vamos con las mejores intenciones, pero ya después de algunas semanas veo uno que en la botella o en el recipiente el comportamiento de la miel es muy, muy diferente. Hay personas que consideran este producto también como un lujo, como algo muy preciado también, digamos, por todo el trabajo que significa, porque viene también de todo un procesamiento animal que es muy, muy importante. Entonces, háblenos, ¿qué elementos toma usted en cuenta a la hora de ir a comprar una miel? Si le podemos dar una recomendación a todos los televidentes para que se aseguren de que la miel que están comprando es la de mejor calidad. Bueno, y ahí, el sello mío de calidad que yo siempre he puesto una miel, ¿verdad? Siempre hablo de mí, yo, de cada quien, como dicen, tiene sus negocios, lo maneja de la manera que sea, no, hay, hay maneras, o sea, hay, qué sé yo, que las mieles a veces se cristalizan, hablan de las mieles de Guanacaste que no se cristalizan, cristalizan, ¿verdad?, de Quepos, de Pérez Celedón, la de aquí es muy dada a cristalizarse, ¿verdad? Pero la cristalización de esta miel de aquí es que se hace como blanca, ¿verdad? Ya no, deis, por decirle algo así, ver la manteca de cerdo cuando, usted visto, así es que se cristaliza. Entonces, ya, para regresarla otra vez a líquido, tienen que pasarlas a una temperatura, bueno, nosotros estuvimos, hace, muy antes de la pandemia, estuvimos yendo y reuniéndolos con la cámara de apicultura. Y lo más que nos decían a nosotros que la miel se podía trepar era a los 26 grados. Si la pasamos de ahí, no va a resultar, o sea, la miel ya ahí no tiene las propiedades que debe tener, ¿verdad? Entonces, bueno, nosotros siempre hemos mantenido, para mí, eso, yo de ahí, yo veo mieles en todo lado y yo digo, bueno. Pero si fuera la mía, yo le voy a decir, la miel mía, si usted la tiene en temperatura ambiente, no se le va a cristalizar, ¿verdad? Temperatura ambiente es lo máximo para conservarla. Eso de ir a baño María, pues ya, como digo, es la opción que a veces existe cuando se cristaliza. Nosotros, en el caso mío, el sello calidad mío es la ruedita de la botella arriba, que es puras partículas de cera. Para unos, dicen, sociedad, he vendido miel a la gente de Guanacaste y cuando ven la miel en ese, ¿verdad? Con ese anillo de eso, me dice, ¿cuántas tiene? Bueno, ahí tengo 10, 15 botellas. Y me dice, ¿y por qué no me las vende? Dice, bueno, yo quiero salir de dudas, ¿por qué usted quiere comprarme esa miel? Me dice, es que esto es una miel pura, esto es una miel virgen. Dice, apuesto que lo que usted me está diciendo, sí se lo creo, porque en el mercado, bueno. No veo ese sello de partículas de cera. Dice, nosotros necesitamos eso para la flora del estómago, las partículas de cera. Dice, y aquí me encontré lo que andaba buscando. Bueno, se llevaron ese año un montón de miel por ese sello que yo les di, porque yo no voy a hacer una etiqueta. Yo no gano nada con ponerle una etiqueta. Es un sello natural, podemos decirlo. Es un sello visual, o sea, usted dice, yo con solo ver eso, ¿qué proceso puede tener una miel así? Don Rodolfo, si nos comenta propiedades para la salud, digamos, ¿qué beneficios tiene la miel? Hemos escuchado un sinnúmero de aspectos positivos. Aplicaciones de la miel también, que en el té, que en el pan, que en la gastronomía. Son muchas opciones con las que podemos consumir la miel o tenerla ahí en casa. Pero tal vez si hablamos ya del tema de salud, ¿qué diría usted, digamos, como productor, que es lo más importante, lo más relevante de este líquido? Bueno, yo diría que si pudiéramos todos solo endulzar nuestras bebidas con miel de abeja, o sea, la salud de nosotros fuera otra. Incluso hasta en una ensalada usted le puede agregar miel. O sea, hay un montón de platos, digamos, de recetas que con miel serían otra cosa si las estuviéramos comiendo, ¿verdad? Este, había, hace años que estuvimos, pero para ver, fue como en el, no sé, ya hace como unos 12 años, en un congreso que estuvimos ahí en las faldas del Irasú, nos hablaba un señor, por cierto, ahí llega, digamos, estos de los tés y toda esa cosa, Manzapé y, bueno, Mondainza, hay un montón, ¿verdad? Entonces, esta gente vinieron, y hay seguros estudios, ¿verdad?, que fueron al laboratorio y todo, dicen que el diabético, que siempre tiene que estar buscando su azúcar esa cristalosa para endulzar y todo eso, a veces se le hace hasta difícil, dice, pero si tuviera la botellita de miel, despreocúpese, porque esa, el diabético la puede tomar tranquilamente, porque dices, es que eso es un producto natural. Más aquí, que, digamos, las abejas recogen, es de pura naturaleza, lástima que ya la cortamos, ¿verdad? Porque ahí si no, este, ya estuviéramos recuperando bastante miel, porque la mayoría de apicultores están que tiran la toalla. Ya uno me dice, de ahí no, ya ahora un día hice una fotografía, así puse, apicultura moderna, porque no hay abejas, y las tengo metidas en el garaje de la casa, porque dice, ahí no hay abejas, él perdió la mayoría y ahí eso es lo que duele, ¿verdad? Y ya por último, don Rodolfo, algún mensaje en términos generales para todos los productores de la región, cómo podemos, pues, preservar esta especie que es tan importante también en el cultivo del café, y que podamos ir trabajando de forma complementaria, sin afectar, pues, la vida o el hábitat de la abeja, y, pues, por supuesto, también sacándole la mayor ganancia o mayor productividad al cultivo del café. Vea, yo diría, nosotros hace tiempos de estar entre apicultores comentando esto, hay muchas orillas de finca, que a veces son barrancos, ¿qué tal si metemos unos arbolitos? Yo en este momento le voy a decir y le voy a hablar del árbol, para mí, excelente, para abejas, es el huitite, todo el mundo lo conoce aquí en la zona, no cuesta nada, si es un estacón, usted va y lanzar, está ahí y se va, usted no tiene que echarle a uno, no tiene que hacerle nada, y son fuentes, ¿verdad?, para las abejas, que es lo que está muy reducido aquí, porque hay uno, yo le digo a la gente, vea, eso del montecito que está floreado, ¿qué tal si lo aguantan? Vea, bueno, es mi criterio, ¿verdad? O sea, yo pienso que si lo hacemos todo, de respetar, si a veces donde se va yerbiciando uno ve abejas, porque andan, ¿verdad?, donde encuentren ahí van a ir, pero ahí si les echamos yerbicida de una vez las estorrentamos, y aquí hay una problemática muy grande que es la glifosato, el glifosato, estamos hablando de la enfermedad más problemática que tiene el planeta, que es el Alzheimer, supuestamente eso está relacionado con la glifosato, entonces la abeja, ella también trabaja por células, ¿verdad?, o sea, así es que se manejan, entonces, ¿qué pasa?, que si hay yerbicida, usted está echando una glifosato y pasan las abejas, quedan, como dicen, a la intemperie, no saben por dónde coger, se pierden, y por eso a veces nos encontramos abejas paradas en una bandola café, porque se les extravió el sistema de ellas, y dicen que eso es lo que lo está efectuando, es la glifosato, hace, sí, igual, como unos 14 años que estuvimos en un congreso, hablaban Alemania y Uruguay, creo que Alemania, bueno, es el productor de la glifosato, va, hola hablando, le compra, es el comerciante, como dicen, más bueno que tiene Uruguay, porque le compran toda la miel, esa gente produce mucho, y resulta que le hicieron un análisis a la miel, de ahí, y aparentemente salió el glifosato, y bien alto, bueno, ya las abejas se hicieron inmunes al glifosato, entonces, ya estaban compartiendo una colmena, entonces vino esa gente y dicen, hombre, jamás de la vida, esto no podemos nosotros comprarlo, es un producto para, ¿verdad?, para consumo humano, no podemos hacerlo, entonces se fueron y le pegaron el grito, y dicen, ay no, pero entonces, ¿qué hacemos aquí?, entonces, ¿ustedes por qué nos están vendiendo a nosotros?, ¿ustedes lo hubieran alertado?, nosotros no tiramos eso como lo estamos tirando, y esa ha sido la problemática de eso, ¿verdad?, que las casas comerciales que hacen estos productos, no le aclaran al agricultor, por decirle, ¿verdad?, que, de ahí, si yo me voy, bueno, ahora este producto que le enseñé ahí, que es malo, pero, ok, usted no me va a ver a mí ir a comprar un producto de esos, jamás, de como dicen, mejor saco el cuchillo, y trabajo, porque, de ahí, si vamos a seguir con esto, cada día, bueno, ya este año, sí, sí ha sonado de que, que más de uno se está por alejarte de lo que es la apicultura, porque no resulta, ¿cómo le dijera?, tiene las abejas, las cuida, pero ahí pasa el verano y todo, y nada de miel, ay no, seguro no, es que el café, ya le digo, el café ayuda mucho, pero si está contaminado, y ahí, ¿verdad?, También viene a perjudicar todo lo que es, este, pues la producción, y inclusive, pues, ya ha mencionado usted el caso de Uruguay y Alemania, esas negociaciones, pero podría ser una miel también alterada, ya con elementos químicos, y pues es algo que definitivamente no queremos, y quizás en Costa Rica, creo que se ha caracterizado por eso, más bien como por esa limpieza de la miel, por esa calidad que se ha destacado ya desde hace mucho tiempo. Quiera Dios, quiera Dios que un análisis no nos vaya a salir, porque ahí, ahí sí es cierto que pare de contar, ¿verdad?, porque sí, ya sería muy grave, la verdad. Perfecto, don Rodolfo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Mucho gusto, Julio. Por darnos, pues, todos estos detalles, es algo interesante, pero con don Rodolfo, pues, en un viaje que tuvimos acompañando un equipo de ciclismo, a mí me surgieron, pues, cualquier cantidad de dudas, y don Rodolfo, pues, fue la enciclopedia que en un viaje largo, pues, iba respondiendo, pues, las consultas o las dudas que todos teníamos, entonces, sí teníamos pendiente esta conversación, para que a veces no solo conmemoremos, pues, el Día Mundial de las Abejas, como lo mencionaba al inicio de esta entrevista, sino también, pues, procuremos darle las condiciones de vida, las condiciones de hábitat ideales para que ellas se reproduzcan y también puedan seguir manteniendo y preservando esa calidad de la miel de Costa Rica, que tanto, pues, caracteriza y, por supuesto, que se identifica acá en la zona de Los Santos. ¡Gracias!